Hola, 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 hola ¿Ya les ayudaron? ¡Ya! ¡Sí! ¿Quién se ayudaron? ¡Mañana! ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Y ya se bañaron? ¡Levanten la mano! ¿Quién no se bañó? ¡Chocan la deuda! ¡Sí! ¿A ustedes gustan las historias? ¡Sí! Bueno mis amigas y yo a mis amigas y a mi nos gusta mucho contar historias Nosotras somos atos garabatos ¿Garabatos? A ver, ¿quién puede decir atos garabatos? ¡Atos garabatos! ¡Atos garabatos! Aunque lo pueden decir más rápido ¡Atos garabatos! ¡Atos garabatos! Muy bien Esta historia es sobre una cosa se llama ¡Coco! ¡Ahhh! ¿Adivinen qué es? Un loco Bueno, ¿les parece que empieza la historia? ¿Y si lo ven? ¿Se dice? ¡Sí! Esta es... ¡Tercera llamada! ¡Sam! ¡Hai! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 Esta alita sí se mueve. Se mueve para un lado y para otro, para arriba y para abajo. Esta alita no se mueve. Cuando quiere volar, se cae daño maroma. No, 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 no. Hola, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quieres subir con nosotros a jugar un ratito y luego nos guardamos? ¿Quieres subir con nosotros a jugar un ratito y luego nos guardamos? ¿Quieres subir con nosotros? 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 Papá dice, en serio, que le hagas tus pies a la pelada. Las de tus pies a la pelada. Papá dice que hagamos como perritos bebés. ¡Pum! ¡La chula! Y que los perritos bebés regresen a sus lugares. ¡Pum! Papá dice, en serio, que levanten un pulo. Un dedo. Dos dedos. Tres dedos. Cuatro. Cinco. Que muevan así, la mano. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!